Tendente, entregando nuevas unidades a las cooperativas para optimizar el servicio de transporte de pasajeros. Sí, así han, hemos adquirido estas unidades y se la hemos hecho la entrega a las cuatro cooperativas que operan el servicio de transporte público de pasajeros en el Partido de la Costa. Son dos unidades para cada línea interna y tres unidades para las interurbanas. Y la interurbana sí que, bueno, va a mejorar todo lo que tiene que ver con el, no solamente con el confort del viaje, sino que se va a poder bajar la frecuencia, vamos a poder llegar a algunos barrios que nos estaban solicitando que ampliáramos el servicio. Eso nos va a permitir esto y además ya quedamos con un plan de inversiones hacia el futuro para poder el próximo año sumar nuevas unidades. ¿Cuál fue la necesidad de sumar nuevas unidades justamente para todas las cooperativas? Porque hacía un tiempo que las últimas unidades las habíamos comprado hace unos años y ya en la actualidad necesitamos una renovación. En el medio hemos comprado maquinaria para la municipalidad, retrocavadora, tratocavadora, hemos comprado camiones, compramos ambulancias, compramos patrulleros y no había quedado ahí el pendiente de la compra de estos colectivos. Entonces nosotros queremos que todos los servicios de la municipalidad mejoren, que sean servicios de calidad y este es un aporte para que pueda seguir siéndolo así el transporte público de pasajeros. ¿De cara también a la temporada que viene? Sí, de cara también para reforzar lo que es en el verano. El transporte que es muy utilizado y es muy utilizado todo el año por los estudiantes, porque como lo decía recién el presidente de Clifema, el alto porcentaje de estudiantes, de jubilados, de trabajadores que utilizan el transporte público de pasajeros que ha hecho que crezca la matrícula escolar en todo el distrito y que crezca también la matrícula de educación superior. Bueno, ¿qué inversión se está haciendo cuando se compran esta cantidad de vehículos y cómo contribuyen las cooperativas en la compra de esto? Esto es una inversión de 20 millones de pesos, que ronda los 20 millones de pesos, estas nueve unidades y es una inversión conjunta entre las cooperativas y el gobierno local y la planificación es que en la próxima adquisición sea de la misma manera. Hay algo que venía pidiendo mucha gente que era la calefacción. ¿Estas nuevas unidades cuentan con ello? Sí, cuentan con calefacción, así que bueno, también eso va a mejorar el confort del pasajero.